Y aquí en el estudio, saludo a quienes cada día me acompañan para llevarle la mejor información en el pronóstico del tiempo, Evelyn Jiménez. Evelyn, pues vaya que se ha venido el frío y acompañado de un poquito de lluvia. Ahora sí que el clima nos está pegando riquísimo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emma? Te saludo con mucho gusto y a todo nuestro público. Así es, tenemos el reforzamiento del sistema frontal número 21 de esta temporada. Tenemos también a la sexta tormenta invernal que está afectando la mesa norte de nuestro país. Vamos a continuar con algo de llovizne en el transcurso de estas próximas horas, pero ya para mañana vamos a tener una recuperación muy ligera. La máxima por la tarde se va a estar registrando de 22 grados y la condición de cielo parcialmente nublado. Más adelante, Evelyn Jiménez nos andará todos los detalles del pronóstico del tiempo y en los deportes, José Antonio Knight. Pepe Toño, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Con el tiempo, con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludar los jueves. Ya se acerca el primer fin de semana de este 2019 y bueno, vamos a comenzar con las condiciones aquí en el puerto de Tampico. Ya les habíamos comentado acerca de que se estaba pronosticando que el día de hoy se estuviera registrando un marcado descenso de temperatura, todo debido al reforzamiento del sistema frontal número 21 de esta temporada y también a la presencia de la sexta tormenta invernal que está afectando principalmente la mesa norte de nuestro país. Todo esto está generando que se registre descenso de temperatura y la presencia de alguna llovizna que posiblemente se mantenga durante gran parte de este día. Ya para mañana la probabilidad de precipitación en nuestra zona comenzará a decrecer, será entre un 10 y un 20 por ciento y estamos a la espera de que también el sistema frontal número 21 se siga desplazando por el Golfo de México y que poco a poco deje de afectar gran parte de la vertiente oriental de nuestro país. Sin embargo, vamos a continuar con ligero refrescamiento en el transcurso de la mañana y por la noche para que lo tomen en cuenta. Aquí en nuestra zona a partir de mañana la temperatura máxima estará oscilando entre 20 y 22 grados centígrados, pero como les decía valores mínimos que se van a seguir presentando de 15 a 17 grados centígrados. Por otra parte, como les comentaba, la sexta tormenta invernal de la temporada mantiene la probabilidad de que se registren algunas nevadas en toda la mesa norte de nuestro país, condición que podría estarse extendiendo hacia el centro en el transcurso de estos próximos días. Y también la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número 21 y al frente frío número 22, que también afecta a nuestro país, seguirá dejando este descenso de temperatura importante, donde todavía se están registrando condiciones muy agradables. Es en el Caribe Mexicano, posiblemente se lleguen a registrar algunas rachas de viento de carácter moderado a posiblemente fuerte, pero no pasará a mayores. En el Caribe Mexicano, condiciones sumamente agradables también para poder realizar actividades al aire libre. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura baja en este momento aquí en el puerto de Tampico. La temperatura es de 14 grados, sensación térmica de 12 grados centígrados. La temperatura mínima pronosticada ya para estas próximas horas será de 14, 15 grados. Obviamente la sensación térmica pues sí estará variando un poco, 11, 12 grados en el transcurso de esta noche. Humedad 89%, punto de rocío 13 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen. El viento aquí en nuestra zona ya es de 37 kilómetros por hora proveniente del norte. La presión andosférica 1016.6 milibares. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez, muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Y agradezco el patrocinio de mi vestuario el día de hoy a Circos Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo con 14 grados hasta el momento. Ciudad Victoria con 16, Ciudad Mante 14 grados. La zona sur de nuestro estado, la temperatura es de 14 grados centígrados. Sensación térmica de 12, Reinos y Matamoros 12 y 13 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Condición de cielo que se mantendrá mayormente nublado. Mañana viernes estaremos alcanzando una temperatura máxima de 22 grados. La mínima será de 16 y la probabilidad de precipitación 10 por ciento. Para este sábado, condición de cielo también mayormente nublado, 24 la máxima, 18 la mínima. Y este domingo ya vamos a tener algo de sol en el transcurso de la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados. Y la mínima se va a estar registrando en 19 grados centígrados. Todavía en el transcurso de estas próximas horas van a estarse registrando algo de lluvia muy ligera y dispersa aquí en el puerto de Tampico. Tómenlo en cuenta. La mínima pronosticada para esta noche será de 15, 16 grados centígrados. Será una noche fría de jueves aquí en el sur de Tamaulipas. Y mañana pues también vamos a estar amaneciendo con frío aquí en el puerto de Tampico. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.